Gracias por continuar con nosotros aquí en Telediario. Vea usted lo que ocurrió sobre la avenida Colón y Pablo Adela Garza en el municipio de Monterrey. Decenas de automovilistas que pasaban por ahí se vieron sorprendidos porque observaron a una camioneta prácticamente en llamas, incendiándose. Ya indagando un poco al respecto, se supo que esta camioneta terminó por impactarse contra un negocio y después se incendió. Quien cubrió estos hechos fue nuestra compañera Marcela Cuevas y nos presenta a continuación todos los detalles. Adelante Marcela, buenas tardes. Eric, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo el teleauditorio. Pues así es, lamentablemente no iniciamos con buenas noticias. Vaya susto que se llevó esta familia, cuatro integrantes que iban a bordo de esta camioneta Dodge Ram en color guindo que iban circulando sobre la avenida Colón y José Ángel Conchello, esto en el municipio de Monterrey. Esta familia, cuatro integrantes, pues venían manejando desde el municipio de Juárez en Nuevo León y se dirigían precisamente a dejar a sus dos menores hijas a la preparatoria ubicada en la colonia San Jerónimo. Estas dos menores de 15 y de 16 años de edad. La situación fue así, Eric, esta camioneta Dodge Ram en color guindo que están viendo en pantalla, pues iban circulando por esta avenida cuando de pronto comenzaron a oler, pues ha quemado prácticamente de manera prudente este conductor, identificado como Humberto Murillo de 39 años de edad, pues actuó de manera prudente, se orilla sobre esta avenida, descienden de la camioneta y en cuestión de segundos, pues comienza a arder en fuego, se envuelve totalmente en llamas y queda prácticamente totalmente calcinada. También a bordo de esta camioneta, como ya lo mencionaba, venía la esposa de este conductor y también sus dos menores que, como ya lo refería, venían conduciendo desde el municipio de Juárez hacia la colonia San Jerónimo para dejar ahí a sus dos menores de edad, que el día de hoy, bien sabemos, iniciaban, retomaban de nueva cuenta las clases en la Universidad Autónoma de Nuevo León y pues vaya susto que también se llevaron en ese momento. También pues la rápida respuesta de los cuerpos de auxilio, los elementos de bomberos del Estado de Nuevo León, también Protección Civil del municipio, así como del Estado, se movilizaron rápidamente en ese punto. Y precisamente estuvimos platicando con el director de Protección Civil del municipio de Monterrey, Fernando Fernández, que nos mencionó lo siguiente, porque fue una mañana muy activa en cuanto a accidentes se refiere. Si te parece, Erick, vamos a escuchar lo que nos mencionó. De un incendio de un vehículo, lo que estamos recibiendo ahorita de información al platicar con el conductor es que aparentemente pudo haber iniciado por una falla eléctrica. Él tiene la precaución de salir de la vía y colocarse sobre la banqueta. Y bueno, cuando se crece este incendio, encontramos también que hay una afectación en un medidor de energía eléctrica de uno de los locales y en el recubrimiento o en la parte de un medidor de agua y drenaje. Aparentemente son los daños más visibles hacia los establecimientos. Ya se descartó que al interior pueda haber algún daño en uno de los locales. Solamente hubo un poco de acumulación de humo. Y pues bueno, el daño material en el vehículo, los tripulantes y el conductor están a salvo. Iban a dejar a las menores a su escuela, a cada una de ellas. Y pues bueno, fue cuando apareció la falla eléctrica que fue la que propició el incendio. Aparentemente un cortocircuito. Sí, bastante trabajo, ahorita algunos accidentes viales. Hay que recordar que durante la madrugada hubo algo de lluvia en diferentes sectores del área metropolitana. Pues nada más invitar a todos los conductores a que tomen el tiempo, tomen las precauciones necesarias para llegar a su destino. Y pues bueno, que sea mejor de lo poco que ha sido hasta ahora. Erick, pues afortunadamente solo quedó en un susto para esta familia y también en la pérdida material. Pero afortunadamente pues estos cuatro integrantes de la familia Murillo Rodríguez pues quedaron ilesos ante este incendio que pues prácticamente dejó en nada esta camioneta de color guindo. Ahí en ese punto del centro de la ciudad de Monterrey. Quedó en un fuerte susto, Marcela. Y ahí la importancia también de siempre dar los mantenimientos a los vehículos porque esto viene de una falla mecánica de acuerdo a lo que piensan las autoridades. Se salvó la familia pero la señora le llora a la camioneta. Ahorita la diverde. Claro, Lick. Sí, finalmente es un bien, es un valor material de un vehículo. Pero mira cómo quedó, inservible. Pero ya después que vea estas imágenes con detenimiento se van a dar cuenta de que lo verdadero es la salud, Lick. Que están con bien. Y darle a todo mantenimiento porque todo por servir se acaba. Sí, claro, Lick. Afortunadamente fue oportuna la reacción de las personas que iban en la camioneta y también la llegada de los bomberos que siempre están al pie del cañón justo como los de protección civil.